La película de El Polvo, ¿te buscó el protagonista por qué? Para que fuera el papá de él, yo. Y yo fui el alcalde ahí en la película. Y el papá de él, esposo de Angélica Aragón. Pero sabes bien que yo tengo mucho, donde quiera tengo amistades. Es que usan la inteligencia ellos. A mí no me dejaron hablar casi. O sea, me preguntaban algo y salía Angélica Aragón. Llega un, estamos en la fiesta de la mañana, yo estaba Angélica Aragón y yo. Y llegó uno de los personajes y dice, señor alcalde, quisiera hablar con usted. Y luego se mete ella. Este, ¿qué día tienes libre? me dice. El martes, ah, pues el martes ya. O sea, a mí no me dejan casi hablar. Ajá. No les conviene. El orgullo más grande que has tenido en tu vida. Pues, porque yo me retiré del ambiente. Hice el negocio este, pero con mis propias manos. Yo acarreé la piedra, la pegué y todo. De a poco a poquito hice todo. Y no me ayudaba nadie a pegar piedra yo. Ni mis hijos, ni nadie. El hotel que está aquí. Porque me pongo a pensar que cuando ya está mayor uno tiene que tener de dónde sacar para abajo. Si no vas a dar al asilo. Porque la casa de los padres es de los hijos y de los nietos. Pero la casa de los hijos y de los nietos no son de los padres. El padre llega y no tiene dinero, chamba. Luego, luego comienza a decir, no es celo, la mujer, que hay que llevarlo al asilo. Ahí los tratan bien. Y vas y vas al asilo. Ese es el pensamiento mío. No, no es cierto. Muy acertado. ¿Qué mensaje le mandarías a los jóvenes? A los jóvenes que ahora los vemos con una forma de vivir muy diferente, incomprensible para nosotros. Sí, es muy diferente. Y hay muchos que, porque yo toco varios instrumentos, pero toco canciones viejas, bonitas, de las de antes, románticas. Y cuando yo me voy a tocar o algo así, comienzan los jóvenes como a chotear. Ahí está el ruco, cuáles. Ya quisieran ellos. Les digo que no se burlen de la gente mayor. Porque la gente mayor ya pasó por ahí. Pero van a pasar ellos. Si acaso llegan a llegar a la edad, tienen que respetar a la gente mayor. Porque eso ya pasaron. Por donde ellos no han pasado, a lo mejor.